¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo han estado? Yo soy DirectorGames, estamos aquí en un video de GTA Online Estamos en una partida Deathmash, puntería libre, como ya me chingué a 2, me importa Pues si amigos, solo les voy a decir que esta a lo mejor va a ser mi cuenta futura Si es hack, pero lo bueno es que aquí si le puedes llamar al mecánico Y todo lo importante que no puedo hacer en el Freddy Krueger Así que ustedes me dicen, ahorita les enseñe los detalles de la cuenta Y si si me conviene, pues me dicen ustedes y pues chingón Así que ustedes amigos me dicen si me conviene o no Y si Como ven, tienen los joggers de colores también Esta es una cuenta muy chida Si no conocen al Youtuber, salve el gamer, esta cuenta es de él Es un amigo que yo empecé a jugar Lo conocí en el, bueno aquí en el Xbox One, obvio Yo no jugaba tanto en el 3 de senta antes Pero yo lo conocí aquí en el Xbox One Vimos que los dos teníamos canal de Youtube Y pues si, le hicimos amigos y todo el pedo Y si Bueno, le hicimos más amigos con las cuentas hacks Y luego el Cisomoder y empezamos a jugar Bueno amigos Ay wey Yo me gustó para puntería libre Ah, pues esta misma partida la jugué con Salvi Esta misma partida la jugué con Salvi, si es cierto Cuando estamos tratando de meternos una crew Esta misma partida la jugué con Salvi Mierda Puta Yo no puedo jugar puntería libre Más o menos, pero no tanto A ver Puta No mames Amigos, ahorita les estoy subiendo un video El de GTA V Sorpresa Festiva Este, ahí les digo todo lo que va a salir Cuándo va a salir y todo lo que va a salir en el video Fuck No tengo fotos ni nada Pero ya cuando agarre fotos Las voy a subir a mi página de Facebook Instagram O Snapchat Voy a dejar todo en la descripción Para que vean amigos Ay wey Ay wey Maldito Wap Gang Two Cups Negro Mierda Es que voy a tratar de chingármelos con puro franco A ver si puedo No creo pero Hay que tratar Uy Mierda Que para eso tiene que estar moviéndote rápido Pero Chinga Empecé bien Y hoy ya voy a terminar mal No mames Este nerd es franco Maldito me lo chingaban Ay no me matas No me matas Me voy a quedar acá atrás Campeando A ver si puedo A ver si hago unos cuantos kills de acá atrás ¿Creen que agarre kills de acá o no? A ver Uno Pero no hay más A ver Es que todos Casi unos datos pasan por aquí Que se dan por las orillas Por aquí Un ratito Oye Mierda Tontos Ay La maldita tiene casco La Si vieron el lag Si no vieron el lag No puede ser Otro arma Con otro arma Tengo Ok amigos Justamente ahorita ya subió el video Este Vayan a dar un like amigos A mi video Este Ahorita el de la GTAB sorpresa Si les gustó A huevo Vayan a dar un like Veanlo todo Está chido el video Eh no se va Este no lo tiene Casco No Maldito O sea le iba a dar yo En la casa Nada Es que estos negros tienen casco Si no se vale Que unos tengan casco Y otros no Si no saben hacer eso Lo que tengo ahorita amigos Es Este Ponerse en primera persona Apuntar Y no voy a pucharle el botón Ese que está La otra palanquita La La palanca para correr Es la otra Le tienen que puchar Ahí voy Dicen Es un asco Chinga Madre Cuantos balados De la cabeza No se murió Mamas Ya no muere el perro Cuantos balados De la cabeza Amigos No 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 Perros A ver La señora no me caga Tiene un casco Ah como que vamos ganando 71 a 37 Cuantos son de ellos Ah somos nosotros Hay un nivel 1000 Aquí también Esto es puntería libre amigos Así que no Si me ven medio noob Es por eso Pero también soy noob Así que no hay pedo Hay unos youtubers Que Ganan videos De puras partidas De estas Pinche Crue chingona Al chile Son Crue chingona Ay wey Mierda Y lo que no me gusta De estas partidas Es que unos llegan A puro Pinche Para su caso O algo Que rata Mierda Vamonos Por acá Por acá Por acá Es que tiene una moto No 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 Mierda Sabes que Voy a tratarle En primera La diferencia A ver Lo que no me gusta Rodar En primera A ver Si que fui yo Ah Si me ven Noob con este Yo no uso Este franco Amigos Así que Fentón Fentón Puta madre Ah, 96 a 56 No hay pedo Ay, güey Bueno, amigos, me despido Yo soy VictorGamer, espero que les haya gustado este video Si les gustó, ven y dejad un like Y este, vamos a ver el siguiente video Suscríbanse si son nuevos Y comparten videos con sus amigos Adiós, amigos